Y ahora conversaremos con familiares de los reos de conciencia que este fin de semana participaron en la décima visita a la cárcel del Chipote en 14 meses de prisión injusta. Elmer Rivas nos cuenta la historia del aislamiento y el hambre de los presos políticos en la cárcel del Chipote. Entre el viernes 26 y el domingo 28 de agosto, los familiares de los presos políticos en el Chipote visitaron a sus parientes después de 35 días de incomunicación desde la última visita. Esta fue solo la décima visita en más de 14 meses de cárcel. Los familiares de los reos de conciencia constataron una reducción drástica de raciones alimenticias desde finales de julio pasado, después que acabó la novena ronda de visitas. Había pasado alrededor de 20 días donde las porciones de comidas habían mejorado, la calidad de la comida había mejorado. Sin embargo, en esta visita nos comentó que en efecto las porciones ahora volvieron como estaban en el inicio, es una dieta totalmente deficiente. En algunos casos, imagínense que han contado hasta 35, 45 granos de frijoles, para que podamos tener una idea de qué porciones son las que están recibiendo. Y esto para nosotros es sumamente alarmante porque afecta directamente la salud en las cuales ellos se encuentran. Nuevamente hay una política de hambre y yo me atrevería a decir que es una política de hambre nuevamente intencionada a desgastar, intencionada a aniquilar, intencionada pues a mermar, ¿verdad? Sus capacidades físicas. Incluso hablaban de que se pueden contar hasta 40 granos de frijoles en un plato, dos cucharadas de carne cuando les dan carne, tres centímetros de plátano cuando les dan plátano, ¿verdad? Cero verduras. Entonces la verdad es que las condiciones en las que están son condiciones sumamente precarias, son sumamente preocupantes. Y yo responsabilizo al estado de Nicaragua si le pasa cualquier cosa a mis familiares y a los familiares que están en estas condiciones, porque eso no es casualidad. Nuevamente hay una política intencional a desgastar. He notado de que él está un poco más delgado, ha bajado como sus 73 libras, lo miro más delgado. Y pues yo le dije de que lo que pasaba, que como estaba con la comida y me dijo pues que la comida, no está muy bien la comida. Le han amenorado la comida, le han estado dando solo arroz, frijoles y la verdad que eso no estaba así, me dijo. Antes me dice, cuando dijeron sobre lo del retrato hablado, me dice, la comida la mejoraron. Desde la visita pasada para este tiempo nos cambiaron toda la comida. Pues yo le dije, pero por qué, no sé, me dice, cuál será el motivo. La reducción de alimentos está agravando las condiciones de salud y enfermedades crónicas de los prisioneros políticos. Miguel, que es un paciente crónico, yo lo he expresado, un paciente que padece de ácido úrico, es diabético y ahora se le suma pues que es hipertenso. Es triste que esté pasando esto porque está bajando de peso y también está presentando malestares en su pie o en su pierna izquierda, un dolor en el hueso y eso me indicaba que él aduce que puede ser ácido úrico y esto se debe a la mala alimentación que tiene porque él debería de seguir una alimentación adecuada a sus padecimientos. Entonces, exactamente coincido con otros familiares, la comida está siendo muy poca pues la ración y la preparación no es la adecuada. Las presas políticas Tamara Dávila, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil y Suyem Barahona permanecen por más de 14 meses en celdas de confinamiento solitario. Tamara Dávila fue trasladada de una celda empernada a una de barrotes. Sigue aislada, sigue incomunicada, como el resto de personas que están en la dirección de auxilio judicial, están solitarios también, como la mayoría de las mujeres. El pasado 20 de agosto, el régimen permitió por primera vez en 14 meses las visitas de los hijos de los reos de conciencia Miguel Mora y Tamara Dávila como resultado de la presión de los reos políticos, que permanecían en huelga de hambre en las celdas del chipote. Sin embargo, ese derecho de encuentro y comunicación entre los padres con sus hijos menores de edad se les continúa negando a otros reos de conciencia. Esto le ha causado a Alejandra afectaciones en la salud física y emocional. Ha estado enferma en las últimas semanas y también está siendo atendida por un psicólogo por los síntomas que ha presentado. Como madre estoy muy preocupada por lo que la niña tiene y todo esto se debe a que no ha visto a su papá. Yo era muchísimo, en la noche me dice que extraña a su papá, de que ella tiene temor de que le pueda pasar algo. A veces me pregunta que si realmente está vivo porque ella no lo ha visto. Es una niña de 8 años que está sufriendo muchísimo. Tiene derecho ella de verlo, de abrazarlo, pero ya son 14 meses que nos lo han negado. Nosotros hemos llevado a través del abogado 11 escritos donde se solicita de manera legal y formal de que la niña pueda ver a su papá. Sin embargo, no han dado respuesta a esta solicitud. Estamos pidiendo algo conforme mandata a la red. No es nada extraordinario. Y en el caso de los hijos y familiares que estamos fuera del país, que no podemos ir personalmente, también hemos insistido, ¿verdad?, en tener la posibilidad de llamadas telefónicas o correspondencias. Sin embargo, hasta la fecha tampoco se nos ha permitido. En el caso de nosotras, por ejemplo, ya son casi un año y tres meses sin poder tener ningún tipo de comunicación directa con Félix. El preso político Félix Maradiaga contó a sus familiares lo que ocurrió el día que lo expusieron públicamente después de un año de arresto el pasado 2 de julio. Félix nos comentó que en efecto él estaba en huelga de hambre. Vimos que fue obligado a suspender la huelga de hambre. Ese día que lo llevaron a los juzgados, él no sabía absolutamente nada de dónde lo dirigían, tampoco fue notificado, ¿verdad?, sencillamente llegaron a su celda y lo sacaron. Nos comentó que en efecto no tuvo la presencia de sus abogados ni tampoco se le dio un defensor público. Y él estaba muy, pero muy aturdido cuando fue presentado. O sea, él no sabía qué hacer en realidad. Incluso cuando el periodista lo cuestiona, la respuesta que dio fue precisamente lo que él estaba viviendo en ese momento, de que no entendía a qué se estaba refiriendo el periodista oficialista. La falta de asistencia médica oportuna, el aislamiento e incomunicación permanente y todas las condiciones de tortura que persisten en el chipote no han doblegado el espíritu de resistencia cívica de los prisioneros políticos. Sus familiares demandan la libertad incondicional de los reos de conciencia. Nos llena de mucha fortaleza poder ver a Miguel siempre con ese buen ánimo, siempre confiando en Dios. Nosotros cuando llegamos, lo primero que le preguntamos es cómo se siente, cómo lo han tratado. Y él siempre tiene una sonrisa para nosotros y dice que de ánimo y de espíritu y de fe está fortalecido. Y eso realmente es bueno en medio de tanto dolor, de tanto caos. Afortunadamente en esta visita pues lo encontraron pues muy fuerte, ¿verdad? Y como digo, con mucho, con mucho anhelo, ¿no? De que Nicaragua pueda dejar tanto dolor al cual está siendo sometido. Por eso es que el régimen se ensaña tanto con ellas y es que sabe que no las puede doblegar y yo estoy segura que no las va a poder doblegar. El mensaje de Tamara sigue siendo el mismo, ¿no? Aquí no me van a doblegar, yo de aquí voy a salir más fuerte, más inteligente y más comprometida, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sigue estando intacto. A pesar de las torturas, el espíritu sigue estando intacto, definitivamente. Eso es lo que dicen los familiares de los presos políticos que los visitaron en la cárcel del Chipote, donde también se encuentran los sacerdotes de la Iglesia Católica que son reos de conciencia. Los presos políticos siguen siendo sometidos a la tortura del aislamiento y tratos crueles y a una política deliberada de hambre, con la reducción de las raciones de alimentación y el impedimento para que reciban alimentos desde sus hogares. Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y su día en Barahona siguen en celdas de confinamiento solitario después de 440 días de cárcel, mientras que Medardo Mairena ha sido mantenido todo el tiempo en una celda de castigo, ahora con Yader Parajón como compañero de celda. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.